Nuevamente bloquearon la costera Miguel Alemán a la altura de la diana, los no censados y quienes tienen incidencias de los apoyos que otorgó el gobierno federal a los afectados del huracán Otis. Desde las 8.40 de la mañana, los manifestantes bloquearon ambos carriles de la costera para pedir ser atendidos, ya que luego del plantón, los citaron el domingo en un punto y no llegó personal de bienestar. Se grabaron a los de bienestar diciendo que el día domingo nos iban a recibir en el parque Merlin. Miren cómo estoy, estuve hasta las 4 o 5 de la tarde para que resultara que el domingo descansan. Dios nos mandó boca para hablar y hablando se entiende la gente, bien nos pueden decir, no vengan. Nos pidieron la credencial de copia de la credencial de lector, comprobante de domicilio, la CUR y la de posesión. Se las entregamos para que nos dieran solución y la solución para ellos fue haber tirado la papelería, no nos atendieron, ya por eso estamos aquí. Doña María Lourdes, quien vive en la colonia Progreso, señala que ella fue censada en noviembre, sin embargo no recibió ni el pago de 8 mil pesos, pese a que su vivienda resultó con varias afectaciones. Tengo todo pero no me han dado nada y ya creo que no es justo, ya estamos en febrero, ya estamos en febrero y no me ha llegado el apoyo, y no me ha llegado el apoyo. Yo creo que no es justo que otros que se censaron antes ya le hayan llegado y nosotros que nos censamos al último, a los primeros no nos ha llegado nada del apoyo, y pedimos pues que nos hagan caso el presidente. Al lugar llegó personal del gobierno del estado, quienes acordaron con los manifestantes realizar tres filas, una para atender a los que tienen cintillo, una para los que llamaron o se registraron en los módulos, y otra para los no censados, con la finalidad de tomar sus datos de manera ordenada por personal de bienestar, sin embargo hasta la una de la tarde no llegó nadie de la Secretaría de Bienestar, por lo que continuaron con el bloqueo. En la zona se encuentra tránsito estatal para apoyar a dar vialidad a los automovilistas, así como elementos de la Guardia Nacional. Con imágenes de Ignacio Pérez, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.